Que tarde es, te diste cuenta de mi amor, que tan solo era un juego para ti No puedo más, vivir contigo sin amor, ya nada importa, sinceridad En la ciudad, llegamos al punto final, sigue tu camino, que quiero ser feliz Vete ya, no viste tu explicación, déjame olvidarte de mi, que yo ya me olvide de ti Para toda la carretera central, y todos los conos, con cariño Para mis pares, Alvina de Aguesquidosa, Francisco Ramos Rojas